Antes de empezar con este video quisiera saludar a un suscriptor llamado GdYoshi Ahora si continuamos con el video Muy bien, el día de ayer, miércoles 17 de julio, hubo un daily level que me causó mucha curiosidad Estaba yo navegando por geometry dash y lo encuentro Oh, pero que es esto, exclamé yo Y resulta que era un nivel de la 1.9 Pero no cualquier nivel, era uno hecho por Funny Game Se llamaba Revolution Este nivel siempre ha sido un clásico y me sorprendió verlo ahí Me causó mucha nostalgia, siendo sincero Y me empecé a preguntar por qué este nivel es tan recordado Incluso hoy en día el nivel sigue siendo relevante hasta cierto punto Lógicamente el nivel tendría más impacto en el momento en el que salió Y hay varias razones para eso En ese tiempo no era un nivel cualquiera Recuerdo que este nivel salió en la actualización 1.9 Lo cual significa que muchas cosas con las que hoy contamos no estaban en la actualización Por ejemplo, el trigger de movimiento, el trigger de alfa, el trigger de pulso Siendo sincero, parece ser que no había ningún trigger en la 1.9 Es decir, lo único que había eran los cambios de colores Pero a mi parecer, esos no cuentan como triggers Así que, ¿qué es lo que hace especial este nivel? Y al creador de hecho Sus niveles son caracterizados por tener efectos que son difíciles de lograr Es decir, no son fáciles de replicar Y el nivel se hizo en una etapa temprana de la 1.9 O al menos muy lejos de la fecha de lanzamiento de la 2.0 Esto es muy importante porque muchos niveles tenían el estilo de Por ejemplo, Blast Processing o Theory of Everything 2 Eran niveles muy buenos Pero en realidad no había muchos efectos que fueran sobresalientes Lo que sí habían eran muchos fakes Los cuales podrían irritar a unos jugadores Pero hasta cierto punto eran especiales También estaban los bloques 3D Y lo que hizo Funny Game fue un nivel aprovechando los 4 colores Este nivel no solamente aprovechó eso Sino que lo llevó, lo explotó al máximo Y con eso creó un nivel que tuviera varios efectos visuales Que eran muy difíciles de lograr en ese entonces Por ejemplo, el inicio ya tiene unos efectos visuales Que para esa época eran extremadamente impresionantes En esa primera parte con el fondo verde Cuando se usan los colores del jugador para crear como un fondo Wow, esa parte es impresionante Y lo que a la gente más le gustó es la parte del final La que tiene matices de rojo Esa parte en la que vas volando con la nave Y los bloques simplemente van teniendo un constante cambio de color Es decir, el color rojo se mueve de un lugar a otro Para ese momento era algo muy impresionante También Funny Game supo aprovechar bien Como los pequeños hacks que usan los creadores Para hacer esta clase de cosas La parte que tiene el fondo negro que es de Wave Y ahí aparecen todas las estrellas El fondo negro era un hack confiable Para ocultar que ahí había estrellas Hasta que se iluminaran por sí solas Y también la parte de los arcoiris Es decir, esa parte se veía hermosa Especialmente considerando que solo había cuatro colores Y para hacer los bloques Funny Game lo que hizo fue usar El color del fondo en los bloques Lo cual, eso no es complicado de hacer Sino que lo impresionante es que haya usado cuatro colores Para hacer un arcoiris Estuvo muy bonito en esa parte Es algo que impresiona Y como dato curioso Solo quiero decir que hay muchos niveles Bueno, al menos he encontrado tres Que con la canción que utiliza este nivel Que empiezan con la sílaba RE Por ejemplo, REVELION REVOLUTION Y RESURRECTION Eso era algo un poco gracioso que quería expresar En resumen, los efectos del nivel Le dieron gran popularidad Tanto al creador como al nivel en sí Hoy en día tiene 15 millones de descargas o más Y solamente quiero agregar Que también el gameplay no era para nada malo Así que era un nivel muy divertido Con efectos visuales impresionantes para la época Y la verdad Yo creo que hoy en día no se le daría tanto mérito Porque hay mucha gente que no entendería Por qué el nivel es mágico Pero es algo que se tiene que disfrutar Los niveles están ahí para disfrutarse Y para jugarse Así que esto ha sido todo por el video de hoy De hecho, la despedida está después del nivel Así que les voy a poner ya el nivel completo Y ahí me despediré ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si necesitan conocer este canal, síganme en mis redes sociales. Yo he sido Icy Mikey y me despido. Adiós.